La congregación de los hermanos maristas, fundada por San Marcelino Champañá, tiene más de 3.700 hermanos y 50.000 colaboradores laicos y está presente en 79 países, a través de escuelas, universidades, orfanatos y casas de retiros. Acaba de escoger a su nuevo general, el hermano Emily Turú. Nuestro carisma abarca todas las facetas posibles de educación. En países, por ejemplo, donde no podemos ejercer la enseñanza, donde los países no lo permiten, los gobiernos no lo permiten, o donde está prohibido por ley, por ejemplo, hacer proselitismo o algo así, pues tenemos pastoral juvenil o simplemente una presencia discreta de acompañamiento. Por decisión de su fundador, la congregación de los hermanos maristas fue fundada en 1817 solo por hermanos. Marcelino Champañá sentía que había una necesidad urgente de personas cercanas a los niños y los jóvenes. Y ese no eran los sacerdotes, los sacerdotes tenían otra misión en el momento en que él vivió. Y él insistió, hay que llevarlo adelante. El nuevo superior general de los hermanos maristas, Emily Turú Roffes, habla de la importancia de la Virgen María para la congregación. Para nosotros es un punto de referencia, como decía, importante, pues porque es una presencia discreta, es como una madre, que aporta, digamos, la parte de ayuda al crecimiento, pero también toda una parte de ternura. Entonces, como educadora, es María que acompaña a Jesús. Ese es nuestro punto de referencia para mirar cómo trabajar en la educación. Profesor y teólogo español, el hermano Turú Roffes ha explicado su visión de la globalización. El mundo hoy es un mundo globalizado, por tanto, conviene que también nosotros seamos como una profecía de una globalización distinta. No solamente una globalización de tipo económico, sino donde ponemos en común nuestros recursos, nuestras posibilidades, las personas al servicio de la misión. Yo creo que nuestro carisma tiene muchísima actualidad, porque niños y jóvenes, pues, lo sigue habiendo en todas partes. Y nuestro fundador nos crió justamente para niños y jóvenes que estuvieran en mayores dificultades, en situaciones de marginación. Desgraciadamente, esto sigue existiendo y en algunos lugares multiplicándose. ¡Gracias!